En nuestro siguiente evento, representando a USA, estamos casi listos, esta lucha que viene es una lucha, una lucha porque créanme que ya quieren ver las acrobacias de Pagano, vámonos porque de esa lucha viene Tupac y Brandon Kiel, representando a USA, cuando quieras ¿Qué te deseas ser? USA! 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 Una lucha cardíaca, se viene la pena! ¡Comáquina de la Pachuta que pronto quiere! ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora, representando... ¡A los Chiracos! del Perpéxico lindo y querido donde estamos chinados, chinados, chinados que vinieron a ver a los brazos ¡Bien! 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 Una vez que están en다ños un minuto sin ánimo un minuto bravo un minuto bravo ¿Quién te quiere creer en el químico? ¡Felicidades a todos los ciudadanos! ¡Ven a los jugadores! ¡Felicidades a todos los ciudadanos! ¡América! ¡Taca para la campana! ¡Taca para la campana! ¡Muy bien luchado! ¡Muy bien luchado! ¡Muy luchado! ¡Muy bien luchado! ¡Muy bien luchado! ¡Muy bien luchado! ¡Muy bien luchado! ¿Otra vez Silentino? ¡Muy bien luchado! ¡Taca para la campana! ¡Sc mundo! ¡Cuidane, jugeven! ¡Muy bien luchado! ¡Muy bien luchado! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 Come on 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 3 Cuando se ven en grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Much 300! ¡Much 300! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Much 300! ¡Esto es lucha… ¡Esto es lucha! ¡Lucha estratega del equipo! ¡Gracias! No lo ven, no lo ven! Uno, uno! ¡Ale, cuatro! ¡Ale, cuatro! ¡Ale, cuatro! ¡Ale, cuatro! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A huevo! ¡DOMBÁNG science! ¡DOMBÁNG! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!